Esta resolución responde a una mesa de diálogo, a acuerdos importantes que se han tenido con el sector transporte. Primeramente pensando en el bolsillo de la población, pensando en el servicio, en la restitución del servicio. Hemos logrado crear algunas tarifas importantes, como por ejemplo el tema de crear una tarifa para la mujer embarazada, que es de unos 50, que no teníamos esa tarifa, a nivel nacional no hay esa tarifa. El tema de la tarifa para los escolares ha bajado a 50 centavos. El tema del estudiante que se mantiene, el universitario que se mantiene. El tema del adulto mayor, María Estela, que hemos logrado que sea de 1.20. Y lograr poner en esta resolución, porque anteriormente no estaba en ninguna ordenanza o ley. El tema de los discapacitados y beneméritos es cero costo, gratuito. Y bueno, la tarifa finalmente para la persona mayor no es de 2 bolivianos, es de 1.80. Hemos logrado entrar o acordar una tarifa razonable para la población, considerando que ya la población demandaba el servicio.